Bueno, vamos a ir comenzando y ya nos iremos incorporando, que son horas muy buenas para empezar un congreso, una jornada formativa, principalmente porque los que venimos hasta ahora es porque estamos muy interesados, así que yo creo que esto es de agradecer. Bueno, en este caso, en primer lugar, agradeceros a todos los participantes en esta primera jornada de inclusión educativa y calidad de vida en algún lado de enfermedades raras, porque yo entiendo que se ha hecho un gran esfuerzo para aunar durante estos dos días, vamos a decirlo así, casi dos días y medio, la posibilidad de poder compartir experiencias y conocer realidades que nos van a ayudar mucho y que seguro que nos abren muchas puertas a la hora de nuestro trabajo diario dentro del mundo educativo. En principio, daros, vamos a decirlo de esta manera, la visión que el centro tiene, que va a ser mi primera aportación como centro CREER, pero luego ya lo que va a ser la ponencia inaugural que la va a dar don Gerardo Echeita, yo creo que ya vamos a entrar en materia y vamos a poder aprovechar al máximo todo lo que queremos que sea esta jornada. Dar las gracias, en primer lugar, pues a todos los que habéis venido, pero también en especial a Raquel Peña, como responsable de la Dirección de Educación aquí en Burgos, del área de programas, que con ellas estamos trabajando conjuntamente, estamos haciendo una campaña de sensibilización a educación importante y que yo creo que es esencial. Maripán no podía estar y bueno, pues Raquel, que es la segunda de abordo, pues con toda la libertad del mundo, hola, da igual, ahí estás, que al fin y al cabo lo que importa es que podamos seguir contando con vosotros, trabajar conjuntamente. Agradecer también, por un lado, al área de salud pública, que también han venido a compartir con nosotros, sabéis que en Castilla y León, pero en toda España ya se ha aprobado el registro estatal de enfermedades raras y en Castilla y León, pues ya está el RERCIR también y que, en este caso, pues también desde aquí han querido apoyarnos, José Antonio, para que estará en estas jornadas, donde yo entiendo que esa coordinación o esa labor integral, pues tiene que ser desde todos los ámbitos, ¿no?, en este caso desde el educativo. También dar las gracias a FEDER, por supuesto, a la Federación Nacional de Enfermedades Raras, que también va a tener o van a participar en alguna de las mesas, con Mari Carmen Murillo, pero también, pues a Elena Escalante, dar las gracias, porque en nombre también de FEDER y de FEDER Madrid está aquí, ella tiene mucho interés, estuvimos hace poquito en el congreso escolar o en el congreso que hicieron internacional en Bilbao, que ya es el tercer año, si no me equivoco, y estuvo estupendamente, nosotros estuvimos en la última parte, pero las profesionales de educación que luego os presentaré, pues estuvieron durante todo el congreso y fue muy interesante, coincidió que los dos, tanto el congreso escolar de FEDER como el nuestro que organizábamos aquí en el centro, pues ha sido en poquito tiempo, 21 de abril y 9 de junio, bueno, pues son casualidades de la vida, no es que sea algo predestinado ni pensado, ¿no? También saludo ahora que ha entrado a Ignacio Díaz Carra, el gerente de servicios sociales de aquí de Burgos, de la Junta de Castilla y León, para que también ha querido acompañarnos y también se lo agradecemos. Decía que el director general del inserso, César Antón, me transmitió su disculpa de no poder estar hoy aquí y por tanto, bueno, pues lo importante es que estamos aquí para poder aprovechar al máximo la jornada y todo lo que vayamos sacando aquí en adelante va a poderse transmitir y se lo vamos a transmitir desde el centro también a la dirección general del inserso y el inserso al ministerio, con lo cual lo que intentamos también nosotros como centro es ser pues un poco ese lugar donde se recojan muchas de las necesidades que surjan a muchos niveles del ámbito sociosanitario y servicios sociales, en este caso, y poderlas transmitir a los órganos y a los centros de decisiones para que ellos también puedan valorarlo y tenerlos en cuenta, con lo cual toda la información que se va a generar aquí pues también se transmitirá a nuestros órganos del inserso y del ministerio de sanidad, servicios sociales e igualdad para que ellos también lo tengan en cuenta y tomen, bueno, pues los tengan en cuenta, todas las conclusiones y todas las aportaciones que podamos hacer aquí durante este tiempo. Recordar cuatro datos significativos, por si acaso alguno de vosotros no lo conocéis en concreto las enfermedades raras o poco frecuentes son aquellas enfermedades con peligro de muerte o de invalidez crónica que tienen una prevalencia menor de cinco casos por cada 10.000 habitantes En España se calcula que habrá aproximadamente unas tres millones de personas que pueden estar afectadas por una enfermedad rara o poco frecuente 30 millones en Europa y unos 65 millones en Estados Unidos Se trata por tanto, como ya desde la Comisión Europea se ha transmitido y ya los propios gobiernos de la Unión Europea en este caso pues han visto que es un desafío para la salud pública y que por tanto yo entiendo que todo el mundo estamos en ese proceso de ir haciéndolo y interiorizándolo e intentando implantar prácticas, buenas prácticas situaciones y políticas sociales que favorezcan un poco esa calidad de vida de los afectados y de sus familias Hablando de datos, pues también hay unos datos muy significativos el 50% de las personas afectadas por una enfermedad rara son niños o jóvenes pueden afectar a cualquier momento de la vida un porcentaje grande de enfermedades raras y a sus problemas sanitarios, de diagnóstico y tratamiento pues hay que añadir otra serie de dificultades y problemas añadidos entre ellos los del ámbito educativo que son los que vamos a intentar aquí abordar durante estos días Recordar también que en lo educativo uno de los campos donde las personas con enfermedades raras piden o demandan más apoyo es en este ámbito según los datos del estudio en serio que se publicó en el año 2009 y por tanto pues los recursos especializados dirigidos a enfermedades raras y a niños o niñas con una enfermedad rara pues tienen más dificultades incluso añadidas a la hora de poderlo llevar a cabo Estos son datos muy generales Esperemos tener datos más, vamos a decirlo concretos más reales cuando dentro de un año igual consigamos sacar adelante el estudio en serio 2016, estudio en serio 3 que con la Federación Nacional de Enfermedades Raras estamos ya intentando trabajar para que podamos actualizar esas necesidades que tenemos entre ellas por supuesto las educativas Quisiera aquí recordar un tema muy interesante y que tiene que ver con esa necesidad de verlo ya como un problema de salud pública que desde la propia Unión Europea el Comité de Expertos el Grupo de Expertos de Enfermedades Raras pues ha emitido en febrero de 2016 un informe sobre recomendaciones que hay que tener en cuenta a la hora de la implantación de situaciones o de actuaciones en el mundo de las enfermedades raras en los Estados miembros y entre ellas recordar cuatro de ellas por un lado la atención integral que yo creo que aquí es la base esencial debido a las dificultades que pueden tener porque dice aquí que la experiencia y los conocimientos sobre enfermedades raras son muy difíciles son escasos y muchas veces de difícil acceso las enfermedades son a menudo crónicas de gran complejidad gravemente incapacitantes y con frecuencia afectan a la esperanza de vida y no hay tratamientos específicos disponibles actualmente para la mayoría o muchas de esas enfermedades raras con lo cual estamos hablando de un entorno y una realidad que también este grupo de expertos de la Comisión Europea nos lo hacen ver claramente y que bueno yo entiendo que ya se observa fácilmente ¿no? Hablan también de que la combinación de la rareza la complejidad y la falta de un tratamiento eficaz crea enormes obstáculos para la prestación de atención integral y en muchos casos las necesidades médicas psicológicas educativas sociales siguen insatisfechas profesionales carecen de conocimiento sobre la condición y las rutinas adecuadas que no se han establecido un estándar de tratamiento para la mayoría de las enfermedades raras y el incumplimiento de graves necesidades sociales insatisfechas bueno estas son recomendaciones del grupo de expertos que han trabajado durante bastantes años ya en el mundo de las enfermedades raras y que ha salido en febrero de 2016 estamos hablando de un documento muy novedoso muy actual y que nos pone un poco en la realidad esencial por el que hay que caminar hay mucho hecho pero hay mucho también por hacer con lo cual yo creo que hay como dicen aquí al final debemos fomentar la elaboración y difusión también de buenas prácticas para la atención social en enfermedades raras esto es esencial y aquí vais a ver dentro de lo que es la formación y las jornadas pues también buenas prácticas y actuaciones que se están teniendo en varias comunidades autónomas que son muy importantes y que van a ser o puede ser referencia para otras comunidades y para otros profesionales el centro CREER aunque luego os va a explicar Yolanda lo que es el objetivo de la jornada tiene un grupo de trabajo dentro de lo que es el centro que refiere la parte de formación de información de investigación a través de las áreas técnicas del CREER y una de ellas es la formación especializada que no es ni más ni menos que conseguir que nuestro centro integremos a profesionales de todos los ámbitos creemos espacios grupos de discusión grupos de aportación y de gestión muchas veces entre ellos para que de aquí puedan salir conclusiones y buenas prácticas que se puedan transferir ese conocimiento se genere y se transfiera y nosotros podamos hacer que sea esa visión que hacemos desde el centro una de ellas pues es esta jornada de inclusión educativa tuvimos otra hace poquito y tendremos otras dos a final de año lo que intentamos con la formación especializada pues algo muy sencillo que las familias y los profesionales y los afectados nos piden apoyo y nos piden respuestas las dos cosas y entonces pues yo creo que desde el centro con estas jornadas y esta formación especializada intentamos que sea así y por otra parte como decía la Reina Leticia en el congreso que tuvo lugar en Bilbao pues es importante conseguir una vida normalizada y feliz evidentemente para conseguir una vida normalizada y feliz pues dentro del ámbito educativo es una realidad que es importante que se pueda llevar a cabo esto lo intentamos desde la formación especializada y desde aquí pues evidentemente agradecer al equipo educativo en este caso y a la responsable de la área técnica por el esfuerzo que han hecho para que esta jornada se ponga en funcionamiento y pues se pueda llevar a la práctica termino ya diciendo cuatro cosas sencillitas una de ellas habéis venido de nueve comunidades autónomas diferentes que seguro que me he dejado algunas espero que no pero si he revisado los casi las casi 100 personas que se han inscrito a la jornada hay personas que vienen de nueve comunidades autónomas diferentes esto es muy importante para el centro de referencia porque entendemos que aquí lo que hay que intentar es aunar y compartir las experiencias y los conocimientos que vivís en vuestras diferentes comunidades autónomas y poderlas dar esa vida entre vosotros y poder compartirla por otra parte también se van a presentar aquí buenas prácticas va a haber ponencias magistrales incluso va a haber la presentación de un cómic que se ha hecho aquí en un colegio de Burgos en el Fernando de Rojas gracias a Grupo de Madres que se titula somos de colores si no me equivoco y también se va a presentar aquí aunque ya en el congreso de Bilbao lo dieron a conocer pero aquí ya que son además de Burgos y estamos tan cerquita pues también hay que darles valor y también van a presentarlo durante este tiempo con lo cual va a haber para todo de todo y por supuesto el compartir entre vosotros que vais a estar aquí creo que es importante y preguntar consultar y aprovechar a lo máximo ya que estáis haciendo ese esfuerzo tan grande como he dicho antes de venir aquí a las tres y media por tanto agradeceros a todos ese trabajo y ese esfuerzo que hacéis día a día por conseguir que también los niños y las niñas vivan en un mundo y en un centro educativo normalizado y que todos pues tendremos que seguir aprendiendo para hacerlo mejor y dar una mejor calidad de vida sin más y sin que me aplaudís voy a pasar directamente al equipo educativo para que ellos os expliquen cuáles son los objetivos de la jornada y ya terminará Raquel con cuatro palabras también para que nos dé también su visión de lo que le parece a ella estas jornadas que hemos organizado desde el centro así que os presento aquí Yolanda Edo la pedagoga Monse y Ana que son las maestras infantil y Begoña que es la responsable de la técnica que se encarga de los encuentros y de las jornadas que está por allí que bueno pues a Begoña como muchos ya la conocéis también luego podéis también saludarla agradeceros de verdad a las cuatro todo el esfuerzo que habéis hecho sé que ha sido intenso también con el apoyo de muchas personas pero evidentemente al final siempre tiene que haber un grupito reducido que son los que se tengan que hacer hasta los resolver los más pequeños detalles que suceden en estos casos así que Yolanda te doy paso ahora mismo Gracias Aitor Buenas tardes bueno y me voy a dedicar solo a deciros los objetivos aunque les tenéis escrito ahí pero aunque no está escrito sobre todo sobre todo nuestro objetivo es que podamos poner en común todo lo que como expertos vamos a poder transmitir los ponentes que tengamos las familias que estáis aquí que hay padres de familia con niños o niñas escolarizados podáis llegar a compartir con nosotros también que todas las dudas e inquietudes aprovechemos que sea una ocasión en la que podamos digamos que ir allanando el camino el título de la jornada lo resumiría todo calidad de vida la inclusión educativa como requisito para esa calidad de vida en alumnos nuestros objetivos pues es una iniciativa más en la que sentados a reflexionar podamos llegar con la reflexión de todos y la aportación de todos los que estáis como docentes como familias como parte de la comunidad educativa como asociaciones que nos reconozcamos todos como apoyo para esa atención de calidad conocer cuáles son las necesidades sociales educativas y sanitarias de los alumnos niños y niñas con enfermedades raras escolarizados sobre todo que nos ayude a romper esa incertidumbre ante lo desconocido es imposible las 7.000 enfermedades poco frecuentes traerlas aquí poder hacer una revisión de alguna manera en una de las mesas lo que hemos hecho es elegir tres que esperemos que sea esta la primera de muchas más jornadas y podamos llegar a abarcar las 7.000 y podamos ir alcanzando todo el conocimiento identificar qué recursos contribuyen a mejorar los éxitos lo que podemos mejorar dónde se han podido dar esas buenas prácticas que decía Aitor poderlas compartir y ayudarnos a ir mejorando lo demás nuestros objetivos es que esos niños y niñas se sientan como niños y niñas en su sitio en su lugar y felices y con una educación de calidad hayas un aplauso que se lo merecen de verdad bueno pues por cerrar y ir a lo importante que yo creo que es la conferencia inaugural de Gerardo yo simplemente y en primer lugar agradecer la invitación del CREER de Aitor como director para estar esta tarde aquí para estar también a lo largo de mañana que hay un compañero que mañana por la tarde participa en una mesa redonda el miércoles volveremos mi compañera Carmen y yo también a hablar y a contar y sobre todo a recoger sobre todo a recoger información dudas preguntas y necesidades a veces cuando uno está a un lado de la mesa desconoce la realidad al otro lado de la mesa y eso a veces es importante el fomentar este tipo de encuentros y este tipo de jornadas para saber que es lo que lo que sienten las familias en este caso y el resto de profesores de compañeros que pueda haber también aquí reunidos es un reto es un reto el tema de la inclusión educativa es un concepto muy nuevo muy nuevo en el sentido de que para nosotros a nivel de para los profesores me refiero a nivel de formación y a nivel de trabajo diario en clase es un concepto que todavía está entrando en nuestras aulas y está entrando en nuestros colegios hasta hace muy poco y desde los años 80 era la LISMI y era la integración era una ley la LISMI y fue la ley de integración que se hablaba y ahora hemos superado esa integración para llegar a una inclusión eso es un reto vuelvo a repetir es un reto importantísimo para todo el profesorado y es un reto por el cambio de actitud que supone supone un cambio de actitud enorme para muchos profesores y para muchos de nosotros me llamó mucho la atención en un principio el juntar inclusión educativa con calidad de vida porque parece que nosotros en el colegio lo que nos dedicamos es a enseñar lengua, matemáticas inglés, filosofía física y química y eso tiene muy poco a priori que pensar en la calidad de vida de nuestros alumnos y yo creo que es uno de esos simplemente este título también refleja esos cambios que hay que hacer estos cambios van a venir refrendados están refrendados y están amparados también por un segundo plan de atención a la diversidad que la Junta de Castilla y León tiene la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León tiene previsto aprobar y ahí habla claramente de ese paso que tenemos que dar hacia la inclusión educativa y esperemos que bueno pues en reuniones como estas y en otras en otras muchas lleguemos totalmente a acuerdos y sobre todo a favorecer la educación de calidad que hacía referencia Yolanda que es a lo que a nosotros nos compete muchas gracias aplausos aplausos Gracias.